En este vídeo os voy a enseñar cómo podéis verificar si vuestra información personal con vuestro correo electrónico ha sido filtrada y si está circulando en la dark web, así que muy atento. Y es que gracias a Google One, el servicio de suscripción premium de Google, ahora es posible verificar si vuestros datos han sido comprometidos y aunque esta función está disponible principalmente para los usuarios de pago de Google One, también hay una versión limitada, gratuita, que os permite echar un vistazo. Si habéis contratado a Google One, en inicio, debéis ir al apartado de monitorizar la dark web y darle a ver detalles. Si estáis suscritos, al menos a la versión más básica, la de 2€ al mes por los 100GB de almacenamiento, os hará un informe para ver si vuestro correo ha sido filtrado y si se filtra en una nueva página web, os enviará una alerta. Así que recibiréis un informe detallando si vuestra información ha sido filtrada y en qué sitios web oscuros está circulando actualmente y os mantendrá informados de las nuevas filtraciones. Ahora bien, no es necesario pagar por Google One para saber si vuestra información está en la dark web. Otra opción gratuita es darle sencillamente a prueba o análisis de la dark web sin coste. Si le damos a este enlace, podríamos realizar el análisis sin coste alguno. Y también hay otras vías para llegar a realizar este análisis. Así que te las voy a enseñar. Si volvemos a la página anterior, vemos aquí en la cuarta opción que nos dice informe de dark web. Si le damos a probar ahora, también podríamos realizar este análisis gratuito. Y te voy a enseñar también una tercera opción por la que realizar este análisis gratuito sin entrar a la página de Google One. Así que vamos a verlo. En Google tendríamos que darle al cuadrado de puntos y aquí tendríamos que darle a cuenta. En la cuenta iríamos a la sección de seguridad de la cuenta. Y abajo del todo, iremos a la sección de ejecutar un análisis con Google One. Esta sería mi manera favorita de acceder a este análisis desde la cuenta de Google sin tener que acceder a Google One, ya que si no estamos suscritos a Google One, pues tampoco no tiene mucho sentido acceder desde ahí, ¿no? Tendría más sentido acceder desde la cuenta de Google. Esto es independiente, pero yo os lo cuento para que separen las tres maneras de acceder a este análisis. Y dicho esto, vamos a ejecutarlo para solicitar una búsqueda en la dark web de mi correo electrónico. Como vemos en la página web, nos comenta que desde aquí se pueden hacer análisis puntuales, se pueden tomar medidas para proteger la cuenta y aparte también recibir recordatorios por correo electrónico para ejecutar análisis. Bien, nosotros vamos a darle a ejecutar análisis, sencillamente para saber si el correo ha sido filtrado o no. Y en este caso ya podemos ver los resultados de análisis y es que dice que el correo electrónico ha sido filtrado en 10 diferentes bases de datos. Es decir, que en 10 diferentes aplicaciones o páginas web, pues el correo junto a otros datos también ha sido filtrado. Vamos a ver qué tipo de datos son los filtrados. También nos comenta que si quisiera recibir alertas en el caso de que el correo electrónico fuese filtrado en una nueva base de datos, para esto tendría que estar suscrito a Google One y ya me comenta aquí que descubra los planes para suscribirme. Pero a nosotros nos interesa ver todos los resultados actuales. Así que vamos a darle. Bien, pues como vemos aquí son todas las páginas web o todos los servicios donde mi correo ha sido filtrado. También nos comentan los campos que han sido filtrados en cada base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que Phone House España pues tuvo un hackeo en el que se filtró el correo electrónico y el nombre. Sensitive Source, una página web, pues también sufrió una filtración. Y en esta, pues se filtró el correo electrónico, el nombre de usuario y también el nombre. Aquí vemos diferentes tipos de datos. Podría ser también la fecha de nacimiento y otros. Vamos a entrar a una base de datos cualquiera para que veamos así también los consejos que nos proporciona Google. Vamos a entrar al apartado de Optoide para ver así qué nos dice Google que debería hacer. Bien, pues aquí tenemos los datos de toda la filtración. Nos dice que la filtración ocurrió en este momento, el 23 de abril de 2020. Y dice que el correo electrónico que se filtró, pues lo tenemos aquí. Y tenemos el nombre de usuario y la fecha de nacimiento, que yo afortunadamente, pues puse una fecha de nacimiento ficticia, no real. Esto es bueno hacerlo de vez en cuando si tenemos sospechas de que en un futuro, pues esta base de datos pueda ser filtrada. Aparte, si bajamos a la parte inferior de la página web, pues nos dice pasos siguientes recomendados, que en este caso sería configurar la autenticación de dos factores por correo, ya que como saben que este correo electrónico se ha filtrado, si consiguesen la contraseña podrían acceder. Por eso siempre será muy recomendable configurar esta autenticación de dos factores. Por otra parte, también existe el sitio web haveibeamponds.com. Es uno de los sitios más conocidos para realizar este tipo de análisis y donde podéis escribir vuestro correo electrónico y os dirá en cuántas filtraciones de datos ha sido expuesto. Entonces, este sitio monitorea constantemente las filtraciones y las agrega a su base de datos. La página os indicará en cuántas filtraciones de datos ha estado expuesto el correo electrónico. También podéis poner otro tipo de datos como vuestro número de teléfono y también lo escaneará. Y os mostrará una lista de esas filtraciones con información como el nombre, el año, el tipo de contenido filtrado y más. Así que veamos el mismo ejemplo anterior. Voy a probar con el mismo correo electrónico para que veamos así las diferencias. Bien, pues he probado con el mismo correo electrónico y parece ser que no es tan detallado como la búsqueda de Google, ya que solo ha detectado siete de las diez filtraciones que ha encontrado Google. Pero entre esas siete bases de datos ha encontrado campos filtrados que Google no ha especificado. Como por ejemplo, si miramos en el caso de Aptoide, que lo hemos analizado antes, pues en este caso ha encontrado que también se ha filtrado, aparte del correo electrónico y el nombre de usuario, también ha encontrado otros datos como la dirección IP o el navegador utilizado. Y como sabes, entre más filtraciones, mayor la probabilidad de que alguien tenga estos datos y los utilice con fines maliciosos, como venderlos en la dark web o intentar suplantación de identidad. Así que hay varias herramientas disponibles para verificar la seguridad de vuestros datos y lo importante es estar al tanto y tomar medidas si descubrís que vuestra información está circulando en la dark web o web oscura. Y será súper importante cambiar las contraseñas y activar la verificación en dos pasos, por ejemplo. Así que espero que este vídeo os haya sido útil. Recordad cuidar vuestra información personal en línea y utilizar las herramientas disponibles para monitorear vuestra seguridad digital. Es crucial para en un futuro evitar que no sucedan hackeos. Así que dicho esto, si te ha gustado agradecería tu like y te espero en los próximos vídeos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!